Este domingo 8 de noviembre, Ocotlán de Morelos vibró al máximo con la séptima edición de la carrera atlética Circuito Internacional Ocotlán 2015, en donde alrededor de 300 corredores se dieron cita desde temprana hora del domingo para dar su máximo esfuerzo en los 5 o los 10 kilómetros. Dicho sea de paso, muchos de los atletas tenían la mira puesta en la jugosa bolsa de premiación. Poco antes de las 8 de la mañana se veía llegar a los corredores, algunos ya se alistaban a un lado del arco de salida, donde se encontraban la mayoría de los participantes. Al ser una justa pedestre en la que participan muchos foráneos, el disparo de salida se retrasó algunos minutos para que todos los participantes de los 5 kilómetros estuvieran listos antes de que el invitado de honor Bernardo Segura diera el disparo de salida. Minutos después de las 8 de la mañana comenzó la competencia. Las calles del centro de Ocotlán se detuvieron para disfrutar de esta carrera en la que a los pocos minutos de haber iniciado ya tenía a su líder en la punta del recorrido. Marilú Jiménez lograba dar la primera de las dos vueltas del circuito en solitario y se enfilaba a llevarse un gran premio. Para los últimos 2 kilómetros y medio solo tuvo que mantener el paso para arribar en el primer puesto a la meta, haciendo un tiempo de 18 minutos y 14 segundos. El segundo lugar fue para Luisa Peña Vázquez con 18 minutos y 38 segundos. Peña Vázquez al final no pudo contra la velocidad y el fuelle de Marilú mientras que Claudia Morales fue tercera con 18 minutos y 49 segundos. La fiesta en Ocotlán no terminaba ahí. El platillo fuerte estaba a punto de comenzar. 10 minutos antes de las 9 de la mañana se alistaba el pelotón de corredores para los 10 kilómetros. Una vez más el medallista olímpico Bernardo Segura se encargó de dar la salida para todos los atletas, algunos buscando vencer al favorito el corredor keniano Emanuel Chamberl y otros tantos solo seguir disfrutando de estas justas atléticas y promover el deporte en la sociedad oaxaqueña. La carrera, la cual constaba de cuatro vueltas al circuito, de principio a fin fue para el keniano, quien en las primeras dos vueltas parecía llevaba tiempo como para buscar el récord de 29 minutos y 9 segundos. Poco a poco el atleta internacional se despegó de sus más cercanos perseguidores, quienes ya para los últimos 2.500 metros sabían que para ellos solo quedaba buscar el segundo y tercer puesto. El keniano arribó a la meta después de 29 minutos y 45 segundos, logrando adjudicarse el primer puesto. Y aun cuando se quedó lejos del récord, su participación fue de resaltar, ya que prácticamente le sacó 2 minutos a su máximo perseguidor. En el segundo lugar concluyó la prueba Javier Hernández con un tiempo de 31 minutos y 55 segundos y en el tercer puesto quedó Rafael Vázquez Fierro con 32 minutos y 7 segundos. Al finalizar se premió en efectivo a los ganadores, siendo Marilu Jiménez la máxima ganadora al llevarse 9.500 pesos. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.